Hola conejitas hermosas, ¿cómo están? Yo soy Miku, bienvenidos un día más a mi canal, las extrañaba muchísimo y hoy vamos a hacer un video de platiquita porque a estos videos les encantan a mi les gustan muchísimo los de maquillaje, entonces no prometo, pero voy a intentar subir un maquillaje a la semana y una platiquita porque les gusta muchísimo he estado subiendo maquillajes como más glam a Instagram y les gustan mucho y quieren tutorial de ese tipo de maquillajes entonces los voy a hacer, vamos a ver cómo nos va y dependiendo de sus respuestas lo voy a seguir subiendo entonces hoy toca story time, hoy les voy a platicar una cosa que tengo guardada desde hace mucho es un secreto, nadie lo sabe, aunque siento que ya lo he dicho por ahí pero así chiquitito, chiquitito, pero no les he platicado a detalle qué fue lo que pasó y por qué lo hice, ¿no? ¡Ah! Es que yo he sido una traviesa toda mi vida hagan de cuenta y yo tenía como, no, no hagan de cuenta, yo tenía como, ¿qué les gusta? estaba en la secundaria, entonces más o menos tenía unos 12, 13, 13, 14 años tenía, por ahí entonces nos íbamos a ir de excursión, ya sabes esas excursiones donde había niños que te gustaban mucho y te emocionas porque vas a ir con tus amigas, vas a ir sin papás había un niño que había sido mi novio, se llamaba Gerardo ese niño ya no andaba conmigo, pero a mí me gustaba muchísimo, yo quería regresar con él aunque él me pidiera que volviéramos a regresar, yo no regresaba porque él había andado con una amiga mía o sea, ya saben, era el típico niñito que me gustan todas y ando con todas, no me importa qué y las niñas a esa edad no suelen tener tanta lealtad como ya cuando estamos un poquito grandes porque era mi amiga y yo la vi besándose con él en mi cara y no, eso se los cuento en otra historia total que yo quería ir bien chida en el viaje, quería llevar dinero, quería, aunque fuera con el uniforme porque me acuerdo que fuimos en pants, quería irme linda, quería irme bien, con el caballito empeinadito en ese momento yo no usaba maquillaje, obviamente en la secundaria no te dejan irme coqueta, bonita, disfrutar, ¿no? lo que menos me importaba era aprender en el viaje de escuela, creo que es lo que menos nos interesa y hay que aceptarlo, yo quería ir a divertirme con mis amigos me acuerdo que íbamos a ir a un zoológico, si no mal recuerdo, creo que era el zoológico de Sacango creo, la neta no sé, no estoy segura, pero creo que sí entonces les digo a mis papás que pues nos vamos a ir de excursión y me da un chance y yo súper feliz, yo ya sabía porque mi mamá no me daba mucho dinero para la escuela de hecho no me daba casi nada, de hecho no me daba nada entonces yo ya sabía que ese viaje iba a ser muy precario pero yo a fuerza quería ir con lana, no manchen, o sea, es un viaje wey ni modo que te lleve 50 centavos, what the fuck la neta es que no quería mucho dinero, yo con 20 pesos, con 50 pesos hubiera sido feliz pero yo ya sabía dónde guardaba mi mamá el dinero y yo ya sabía que no me iba a dar nada pero todavía dije, a lo mejor me da algo y un día antes, en la noche, le dije que me diera dinero, ¿no? para ir y ya tenía yo mi sandichito preparado, lo que me iba a llevar el día siguiente ¿saben cuánto dinero me dio? 10 pesos yo sé, no hay que hacer menos al dinero, 10 pesos son 10 pesos pero 10 pesos para una excursión no era nada no era nada que me iba a comprar unos chicles, ¿o qué? entonces me enojé y dije, no te pases mamá yo sé que ahorita a mi papá le está yendo bien porque hubo un tiempo en el que a mi papá no le iba bien pero en ese momento iba, le iba bien porque tenía un puesto padre y ganaba dinerito y no me querían dar o sea, ¿qué les costaba darme 20 pesos? ¿qué les costaba darme 50 pesos? ¿no? o sea, solo era una vez en la vida ahora ya lo entiendo, ya que soy grande digo, no man, pues a lo mejor no tenían dinero tus papás 10 pesos lo juntaron con todo el sudor de su frente y solo te pudieron dar una moneda dorada pero no, ellos sí tenían dinero en ese momento no me querían dar porque hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe así siempre es mi mamá entonces ahorra, ahorra, ahorra para cuando no tengas ya lo sabía ya lo sabía que no me iban a dar 10 pesos entonces, sabía de dónde guardaba el dinero mi mamá y al día siguiente en la mañana en la madrugada antes de que se despertaran todos me bajé las escaleras agarre la llave que estaba arriba del esquinero es un mueble que se pone en esquina así y que adentro guardan la cerámica agarre la llave que estaba arriba abrí con mucho cuidado porque esa llave como hacía piche escándalo de aquellos me encantaba esa llave de hecho estaría súper bonita como collar agarro la llave abajo había estas piecitas de cerámica aquí les voy a poner una foto porque no tengo ni idea de cómo se llaman estas cosas era como una azucarera y adentro guardaba el dinero hecho rollito con una liguita en medio yo estaba muy asustada entonces yo no tenía tiempo de agarrar el dinero y contarlo o sea, no yo nada más quería agarrar un billete e irme rápido le hice así lo saqué lo cerré aparte tengo que acomodar la llave a como estaba para que no se dieran cuenta que alguien había agarrado la llave entonces me fijaba muy bien en cómo estaba para agarrarla al principio o sea soy muy cuidadosa en los detalles y lo dejaba así y ahí me fui corriendo ¿saben? el miedo que sentí fue una cosa horrible total que me los guardo ya en China me llevan a la escuela me voy a la excursión yo bien fiché contenta de repente veo mi billete ya traigo dinero madres agarré 500 pesos que para mí eran muchísimo háganse cuenta que para mí eran 5 mil pesos así era demasiado dinero entonces me quedé como 500 pesos me agarré 500 pesos güey solo quería agarrar 50 pesos ¿cómo voy a regresar lo que me sobró? o sea se van a dar cuenta ¿cuándo me voy a regresar las monedas? ¿cómo voy a regresar los billetes? ¿qué voy a hacer? que dije pues ya ni modo ¿no? lo bailado ¿quién me lo quita? me los voy a gastar mi mamá tiene la culpa por no haberme dado 20 pesos fíjense cómo pensaba yo en ese momento y la verdad es que no me dolía porque sabía que mi papá tenía dinerito entonces decía es como quitarle el pelo un gato ahora ya lo comprendo pero a esa edad la emoción me ganaba entonces no pasa nada amiga y yo me sentía la chica más maldita mente millonaria de toda la escuela era de tú eres pobre tú eres pobre tú eres más pobre amiga yo soy rica yo soy rica pero como soy bondadosa les voy a disparar de mi dinero sí mis mejores amigas disfrutaron de mis billetes íbamos en el camioncito y escuchando música una amiga llevó un labial rosita con brillitos era morado y nos lo pusimos toda con decirles que yo ni siquiera me tragué el sándwich que me llevé dije ¿un sándwich? no eso es de pobre yo traigo dinero me voy a comprar una torta divertidísimo divertidísimo le dije amiga yo traigo dinero y me dijo ¿qué? sí traigo 500 pesos y se quedó no machis ¿dónde los sacaste? me los dio mi mamá pero no era verdad me compré no mejor les digo lo que no me compré chicles esos de goma que vienen como así enrolladitos y los sacas en tirita dulces rocaletas pelón rico paletas helados me compré una gorra bueno wey ¿quién se va a comprar una gorra de esas? pues yo me compré una gorra de esas unos lentes de sol nada más me compré eso o sea ni crean que yo me compré todo lo que vi no o sea poquito pero a mis amigas también les compré helados también les compré gorras también les compré lentes estuvo bien padre fíjense siempre he sido bondadosa ay si yo bondadosa y danivosa con el dinero ajeno yo me acuerdo que había una es que no quiero sonar grosera una señora indígena vendiendo dulces hechos a mano como coquito ya saben palanquetas y yo me acuerdo que compré 80 pesos en dulce que son muchísimo dinero 80 pesos en dulce y me sobraban 20 pesos de cambio yo me sentía tan millonaria que le dije quédese con el cambio y la señora así de ay gracias ha de haber pensado estos niños ricos de donde los traen y por dentro pensé muy buena acción del día o sea imagínense todo lo que pensaba hijos unos amigos se fueron atrás de unos arbolitos ya saben el típico que fuma y toma y se siente el súper más grande entonces mi amiga me dijo en lo que estaba comprando los dulces adiós señora sí soy maravillosa llegó mi amiga ay vamos con los chavos allá bueno y ya me voy con mis dulces y yo quieren dulces y veo y está fumando está fumando la verdad es que no le tengo miedo al tabaco porque he convivido toda mi vida con él no fumo pero sí he convivido toda mi vida con él pero ese fue mi primer acercamiento con el cigarro de mis compañeritos chiquitos saben y yo así de y de repente veo se acerca una maestra y todos mi amiga lo tira en el piso y yo agarro con mi piecito el mozo y lo piso y lo hago así porque yo ya había visto a mi madre fumar muchas veces yo ya sabía cómo le hacía la gente grande toda mi familia los cuéllar son unos borrachos todos unos fumadores entonces yo siempre lo vi y yo y de repente viene la maestra y está fumando no no nadie está fumando está fumando pero yo en mi mente pensé seguro sabe que me robe el dinero seguro sabe que me robe el dinero y me va a decir que le robe a mi mamá el miedo que tenía yo que cuando haces algo malo y sientes que todos lo saben y que en cualquier momento te pueden cachar entonces yo creo que ella olió mi miedo y dijo esta niña esconde algo pero yo escondía el robo de los 500 pesos que pensé que eran 50 y me volteó a ver y me dijo levanta tu pie y yo ella tiene poderes sabe las cosas y levanté mi pie y ahí estaba el cigarro aplastadito así y dijo váyanse váyanse al camión no los quiero ver juntos y ya nos fuimos no nos hizo nada a los que regañó más fueron a los chavos como que ya sabía ella quiénes eran total yo era una niña pues desmadrosita pero buena gente me acuerdo que siguiendo a este bobo obviamente y lo vi al final con una chava con su nueva novia estaba caminando con ella enfrente de mí de regreso al camión y yo maldito de nada me sirvieron 1500 pesos y me volteó a ver y ya se siguió con su noviecita así abrazadito y de regreso en el camión a la escuela obviamente yo venía muriéndome del cansancio de haber tenido una vida millonaria es muy agotador y me dormí bajando mi mochila busco mi dinero para ver mi sobrante en todo lo que me gasté despilfarrando el dinero bebés no me gasté más que 280 pesos no crean que me los gasté todos me gasté 280 pesos más o menos porque yo dije ay me queda como la mitad pues agarro meto mi mano en la bolsita y no tenía nada no tenía nada me habían robado mi dinero alguien me robó lo que yo robé pueden creerlo me robaron el dinero que le quité a mi mamá esa fue la estúpida de mi amiga yo lo sé fue ella fue Pamela así se llamaba Pamela era muy famosa en la escuela por ser era amante de lo ajeno yo no puedo decirse que era amante de lo ajeno porque lo que es de mi mamá es mío también ¿no? no le di importancia al dinero que me faltó dije ay no encuentro el dinero bueno luego lo busco y ya así porque pues como chamaca babosa pues me valía todo ella me fui a mi casa la pasé padrísimo papás padrísimo gracias ya me voy a dormir que mi mamá pues es mamá sabe cuánto dinero tiene sabe cuándo le agarran y dijo alguien me agarró dinero no pues quién sabe no 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 sé no sé nada no entonces mi mamá no sé por qué razón porque yo no me acuerdo la tonta de Pamela va y le dice a mi mamá cuando mi mamá estaba fuera de la escuela a lo mejor mi mamá les preguntó a las niñas fíjense porque yo no sé mi mamá ya sabía que yo había agarrado ese dinero nomás nomás se hacía la que no sabía para que yo le dijera pero no le iba a decir chéquense lo que le dijo Pamela a mi mamá que yo me subía al camión y que traía un fajote de billetes y que lo estaba repartiendo en el camión pueden creerlo o sea soy estúpida pero no tanto mijita cómo crees que voy a estar repartiendo los billetes adentro del camión así nomás porque sí o sea obvio pediría favores y me enojé tanto con mi mamá porque le creyó le creyó a Pamela lo que le estaba diciendo y yo así de what ella me quitó mi dinero mamá o sea hello porque aparte yo me fui con Pamela porque era mi mejor amiga y me fui sentada con ella todo el maldito viaje y de regreso también aunque luego nos sentábamos de tres ya saben obviamente no la puedo acusar directamente de que me haya quitado el dinero pero sí ella fue me lo quitó y le dijo que yo estaba cuando bajé del camión diciéndoles qué quieren qué quieren yo se los compro y todo o sea si fue así pero no fue así solo se lo compré a mis amigas mamá repartir 500 pesos entre 100 chamacos es imposible sí le dije me los gasté porque obviamente me fue a regañar me fue a decir que Pamela ya le había dicho que yo estuve repartiendo el dinero obviamente le tuve que confesar que sí los agarré pero que yo solo quería agarrar 50 pesos y se vinieron 500 conmigo porque así Diosito lo quiso no yo y además de que solo les disparé poquitas cosas a mis amigas y que me había sobrado la mitad pero que alguien me los había robado y mi intención era regresar el cambio si tú me hubieras dado 20 pesos esto no habría pasado madre tal que obviamente cómo me iba a creer a mí si yo fui la que le quité el dinero y le mentí obviamente le iba a creer a Pamela tuvo su merecido después porque resulta que una amiga no tenía a sus dos papás juntos entonces su papá le daba un buen de lana siempre que la veía pues para compensar el tiempo y bla 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 entonces ella lleva el dinero que le da su papá en la mañana y el dinero se le pierde y pues todo el salón de no manches le robaron creo que eran mil pesos algo así o sea un montón de dinero le quitaron no te pas que loco bla 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 en el recreo todos se salen dejan el salón vacío y nos ponemos varias amigas las vas a buscar en el salón a ver si encontramos dinerito a ver si encontramos dentro de una mochila quien se los robó y resulta que veo a Pamela que se agacha hace una a buscar una mochila y entre las tetas tenía un fajo de billetes y me quedo viendo así le digo Pamela y le señalo tus tetas y ya las así así me dijo voltea a ver las chichis y le hizo es que los encontré ahí abajo y me los guardé para que nadie viera pero ahorita los voy a entregar y ya se había robado el dinero de la otra también estaban unas amigas conmigo y pues obviamente vieron cuando yo le dije tú te robaste el dinero y me era ahí está el dinero en tu bubi entonces todo el mundo se enteró que la niña había agarrado el dinero y se lo había metido en las bubis y todavía la otra le dijo gracias por encontrarme mi dinero gracias por verlo en el piso tirado y recogerlo y guardarlo en tus tetas para mí pero obviamente todos sabíamos que ella era la ratera esa es una de tantas anécdotas de las que ella robó muchas cosas y ya eso fue todo después dejé de ser su amiga la verdad es que nunca le perdoné que le haya dicho a mi mamá eso yo soy leal como un perro y ella no fue leal conmigo porque va y me acusó con mi mamá amigas espero que les haya gustado mucho esa historia pero estaba morrita no voy a decir que nunca más lo volví a hacer y ahora que soy grande y responsable quiero que sepan que yo soy muy bondadosa con mi familia y con mis padres sobre todo mi mamá tiene su cumpleaños y le compró cositas le compró ropa le compró comida le compró tea y le compró todo lo que ella quiera así que yo desde chiquita he sido muy bondadosa mi mamá me educó bien solamente son tropezones que no se da para aprender en la vida moraleja de esta historia si tu hija se va a ir de excursión ahorrale aunque sea 20 pesitos 30 pesitos no sean gachos nada más sale una excursión cada 5 años ahorrale tantito para que se divierta porque de verdad es que una con 50 centavos 5 pesos 10 pesos no la arma no te diviertes yo sé que es muy difícil la vida y lo que sea pero pues 20 pesitos si lo sacas ¿no? digo también mis papás así se aprende también moraleja yo siempre que me empiezo a dar mis ejemplos de cuando sea madre que ni estés y voy a ser madrero cuando mis hijos tengan una excursión les voy a decir hijos ya sabes que en una semana te vas a ir de excursión entonces no te voy a dar dinero si no haces tus tareas en la casa tienes que hacer lavar los platos tener las camas la chingada si quieres que te dé tus 50 100 pesos para la excursión si no lo haces no te voy a dar nada ese día entonces como están bien emocionados con la excursión empiezan bueno bebés espero que les haya gustado muchísimo esta historia por favor si tú tienes una historia similar la primera vez que tú le quitaste dinero a tus papás la primera vez que robaste algo porque yo creo que todos en la vida hemos robado aunque sea una goma unos clavos les voy a platicar después la vez que robé unos clavos platícamelo acá abajo para que entre todas leamos nuestras historias y nos vemos unas carcajadas pero unas buenas divertidas sanas porque ya no somos así ya somos chicas de bien ya los quiero mucho les mando dos besitos con mucha mucha baba acá en la caja de descripción les voy a dejar todas mis redes sociales mi facebook mi twitter mi instagram mi lazo mi tiktok todo recuerda también suscribirte a mi canal acá abajo en el botoncito rojo dale click también a la campanita para que youtube te avise cada cuando subo videos esto a mi me ayuda mucho porque porque tú si te suscribes tú le das click a la campanita o tú le das like a este video y comentas youtube sabe que te gusta y me ayuda a posicionar a mi video y me ayuda a que yo pueda crear más contenido para ustedes muchísimas gracias por verme yo soy Miko y tenemos una cita en el siguiente video bye que hice chao los amo chau chau Gracias.